Garantizar una protección integral de la niñez y adolescencia guatemalteca fue el objetivo del simposio denominado El Sistema de la Protección de Niñez y Adolescencia, Retos y Desafíos. Esta actividad reunió a expertos en la materia y contó con la participación del Ministerio de Gobernación, Procuraduría General de la Nación. Axel Romero, Viceministro de Gobernación, indicó que la parte más importante es proveer la Ley de Protección Integral, reformar la política y crear un sistema que garantice la protección de este sector de la sociedad que es el presente del país, la niñez y la adolescencia. Nosotros consideramos que hay que socializar más la creación de esta nueva ley que integra dos sistemas que se tienen que trabajar combinados, uno que es el sistema de protección integral y el sistema de protección especial que tiene que ver con la institucionalización de los niños y también con el tema de jóvenes en conflicto con la ley general. Romero agregó, si nosotros no protegemos los primeros cinco años de vida de los niños, no podremos cambiar su comportamiento. Por su parte, Harold Flores, Procurador de la Niñez de la PGN, informó que se tiene un equipo multidisciplinario de reacción rápida, conformado por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, para atender los casos donde se vulneren los derechos de los menores de la sociedad. De Misco, la experiencia la traemos de años anteriores, donde nosotros implementamos unidades similares, tanto en Chimaltenango como en Zacatepec, que eran dos lugares que también ingresaban cantidades de niños, niñas y adolescentes a diferentes hogares. Eso nos permitió hacer ese estudio y de los resultados positivos que obtuvimos en esos dos lugares, en esos dos departamentos, pues es así como lo estamos implementando también aquí en la Ciudad Capital. Dentro de poco estarán dos unidades también de atención para los juzgados del área metropolitana, así como para el juzgado de turno del edificio Luqui. En este evento también participaron los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, para que conozcan la realidad de la niñez y el mejoramiento del abordaje de sus problemáticas. Para DCA TV informó Noé Pérez.